Los tres cerditos y el lobo feroz. Había una vez tres cerditos que eran hermanos y vivían en el corazón del bosque. El lobo siempre andaba persiguiéndolos para comérselos. Para escapar del lobo, los cerditos decidieron hacer una casa. A todos les pareció una buena idea y se pusieron manos a la obra, cada uno construyendo su casita. La mía será de paja. La paja es blanda y se puede sujetar con facilidad. Terminaré muy pronto para poder ir a jugar. El hermano mediano decidió que su casa sería de madera. Puedo encontrar un montón de madera por todos los alrededores. Construiré mi casa en un santiamén con todos estos troncos y me iré a jugar también. El mayor decidió construir su casa con ladrillos. Aunque me cueste mucho esfuerzo, será muy fuerte y resistente. Y dentro estaré a salvo del lobo. Le pondré una chimenea para hacer bellotas y hacer un caldo de zanahorias. Cuando las tres casitas estuvieron terminadas, los cerditos cantaban y bailaban en la puerta, felices por haber acabado con el problema. Entonces surgió detrás de un árbol grande el lobo, rugiendo de hambre y gritando, ¡Cerditos, os voy a comer! Cada uno se escondió en su casa pensando que estaban a salvo. Pero el lobo feroz se encaminó a la casita de paja del hermano pequeño y en la puerta aulló, ¡Soplaré, soplaré y la casa derribaré! Y sopló con todas sus fuerzas, sopló, sopló y la casa de paja derribó. El cerdito pequeño corrió lo más rápido posible que pudo y entró a la casa de madera del hermano mediano. De nuevo, el lobo más enfurecido que antes al sentirse engañado, se colocó delante de la puerta y comenzó a soplar y soplar gruñendo. ¡Soplaré, soplaré y la casita derribaré! La madera crujió y las paredes cayeron, y entonces los dos cerditos corrieron a refugiarse en la casa de ladrillo del hermano mayor. ¡No nos comerá el lobo feroz! El lobo estaba realmente enfadado y hambriento, y ahora deseaba comerse a los tres cerditos más que nunca. Y frente a la puerta dijo, ¡Soplaré, soplaré y la puerta derribaré! Y se puso a soplar tan fuerte como el viento de invierno. Bueno, sopló y sopló, pero la casita de ladrillos era muy resistente y no conseguía su propósito. El lobo hizo de todas las formas posibles para poder entrar y comerse a los cerditos. De tanto intentarlo, al final se cansó y se fue. Los cerditos no lo volvieron a ver. El mayor de ellos los regañó a los otros dos por haber sido tan perezosos y poner en peligro sus propias vidas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No nos comerá el lobo feroz. En casa no puede entrar el lobo feroz. Ya ven, les dije que era necesario hacer su caza muy fuerte porque el lobo la podía atirar. Después podríamos ir a jugar. Pero ahora lo más importante es que ya están a salvo.